Buenos días San Valero, estamos aquí hoy jueves 14 de julio, estamos aquí en Honeymoon Harbour, mi señora, y una cosa que acabo de ver es el montón de basura que la gente que viene deja, es triste ver, esta isla hace dos años la cerraron, esta isla es privada, los dueños de la isla la cerraron porque la gente venía y no se llevaba la basura, o sea es triste ver las cajas con botellas de cerveza vacías, una montaña de basura, y de aquí de esta esquinita, estoy en una esquinita anclada, a ver si yo puedo enfocarla, no la puedo virar la cámara, pero si ven ahí atrás, eso es una montaña de basura mi gente, eso es una montaña de basura, miren, aquí tengo una foto, miren eso, si vienen aquí, nosotros somos visitantes, y lo voy a decir en inglés también porque aquí no solamente venimos los latinos, nosotros son valeros, yo estoy solo ahora mismo en la isla, hay otro botecito allá al lado y varios anchores, pero estamos aquí temprano, salí a pescar hasta mañana y yo dije espérate, no me traje la GoPro, yo lo tiro del iPhone, eso no es problema, pero la gente tiene que tener conciencia, esto lo trancan, aquí tenemos que irnos a bañar 23 millas al sur, que está el otro zambal, porque no hay más nada, en el avión no hay orillas, y en el avión no se puede hacer beach, beach es, o sea, a la tierra, en radio beach, radio beach tiene que estar bien bueno, ¿por qué? porque es al norte de la isla, donde está el viento y el tiempo, que es el otro lado que estuve ayer allá, so, si usted ve esto, y yo no tengo tantos suscriptores, pero si usted ve esto, dele forward, hágale share en Facebook a este video, hágale share, ¿por qué? porque es un abuso que vengan, gente, no se preocupen de lo que está pasando, y vengan, capaz que vengamos el viernes que viene, y hagan letreros, no trespassing, y la policía venga y nos saque a todos, ¿por qué? porque unos panchocara de queso, irresponsables, no se llevaron la basura, así está la situación, y esto lo voy a decir en inglés ahora I'm here in Honeymoon Harbor, Bahamas, my name is Soneccom, part of the group Zambalero group, and I just want to share, there's a lot of people coming from Florida, I've seen boats from Alabama, I've seen boats from Pennsylvania, I've seen boats from Virginia, from all over they come here, enjoy, this is, this is beautiful guys, this is, this is beautiful sandbar pick up the trash, there is piles of trash back there, and there's another pile of trash at the front, pick up the trash, after you do your activity, take the trash, take it with you when you get to the marina, there are trash beans at the marina, period, this island is private island, this island is not owned by the Bahamian government, this island is a private island, the owners of the island two years ago shut down the island because of that trash nestiness that people coming here from all over leaving behind, take the trash with you, pick up the trash with you, this island is for everybody to enjoy and the Bahamian government is allowing us to enjoy the island and go into natural resources, if the private go, if the private owners of the island shut it down, the only thing left is radio beach and radio beach, you got to watch the weather because it's a, it's a 60-40 chance that you can beach there and enjoy a day in the water with you and your family, so, guys, voters, captains, please keep up the conscience and pick up the trash, all right, now switching to spanish, well my gente, yeah, mañana, eh, alrededor de las 10, 11 de la mañana ya estaré partiendo, no es tan malo, no hay que hacer, eh, ah ban click to clear, ya pues lo quitaron, ahora son solamente es usted declara su salida y ahí mismo le van a hacer los papeles, da el papel inmigración, te van a preguntar lo de la tarjeta de las vacunas y va a presentar todo, ya todo pues Está ready Para salir Así que el viernes 22 de julio Con ese grupo Ready para regresar A Honeymoon Harbor Bahamas Así que Familias se me cuidan Quería tirarle este videito aquí Porque en Raw sin editar y sin nada Porque hay que crear conciencia mi gente Crear conciencia Un abrazo, saludos, Dios los bendiga